Carla Bellalobos que nos va a hablar del proceso que viene de nuevo para la selección un reto que es ahora los Juegos Olímpicos de Río y hay un reto centroamericano a la vista ¿Qué han hablado de este sueño que se les abre ahora a nivel olímpico? Yo creo que el equipo Costa Rica venía haciendo bien las cosas ya lo que pasó en el Mundial, lo que pasó en el Panamericano ya eso es historia, ya eso es pasado ahora viene algo nuevo, nuevos retos la verdad que el grupo está motivado, está contento estamos trabajando fuerte, no queremos dejar votado lo que ya se hizo queremos seguir creciendo como grupo, como país y bueno, nada más venir a enfrentar tres equipos que la verdad que todos vamos a querer dar lo mejor y estar en esos primeros lugares Bueno, el equipo ha cambiado, mantiene una base del Mundial y de los Panamericanos pero ha cambiado, ha incorporado gente nueva a la selección Yo creo que eso se trata también hay que mantener una base pero creo que las jugadoras que vienen, vienen haciendo también bien las cosas hay que darle proceso a lo que viene queda mucho por delante, mucho futuro y hay que empezar a crecer desde ya ¿Cómo analizan los rivales, Carla? No, la verdad que, como te digo, yo creo que todos los equipos van a querer ir por esos primeros lugares van a querer ganar, trabajar y todo y nosotros también vamos a querer hacer lo mismo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video